El proyecto que usted destaca se da justo en una semana donde usted enciende de alguna forma una polémica con el Partido Socialista y más allá de la respuesta que nos puede dar los contextos, lo que han dicho la gente que salió ya del comité político, precisamente en lo político. ¿Hay algún gesto que hacer al Partido Socialista? ¿Cree que a lo mejor el tono utilizado no fue el correcto? ¿Hay espacio para pedir disculpas, Ministra? Más allá, insisto, de todo lo que me va a decir que ya sabemos. ¿Sabe? Mis preguntas y declaraciones, y que quede muy claro, nunca han responsabilizado institucionalmente al Partido Socialista y menos a todos sus militantes, tal como en cuanto surgió la duda, lo señalé el día martes de la semana pasada en una bocería temprano y asimismo por la tarde a través de un Twitter. Mis preguntas y declaraciones apuntan a clarificar el eventual vínculo que puedan tener algunos militantes del Partido Socialista con el narcotráfico en la comuna de San Ramón. ¿Y en qué se basan esas preguntas y declaraciones? En las propias acusaciones y declaraciones que múltiples dirigentes, parlamentarios, incluso expresidentes del Partido Socialista, han señalado luego de conocer dos reportajes de televisión que daban cuenta de estas presuntas vinculaciones de algunos militantes del Partido Socialista con el narcotráfico en la comuna de San Ramón. Por lo tanto, frente a su pregunta, no me corresponde a mí ni contradecirme, ni nada de lo que aquí se pregunta o se señala, puesto que las declaraciones y preguntas que yo he hecho han sido anteriormente señaladas por propios dirigentes importantes y parlamentarios, y vuelvo a insistir, incluso expresidentes del Partido Socialista públicamente y como todos lo conocemos. ¿No ha reflexionado, digamos, por el tema del tono? A eso le apunta mi pregunta. Le vuelvo a insistir, las preguntas y declaraciones que yo he señalado apuntan a clarificar la eventual relación que pueden tener algunos militantes del Partido Socialista con los hechos de público conocimiento en materia de relación entre el narcotráfico y la comuna de San Ramón. ¿Quiénes fueron los que señalaron esta preocupación, incluso haciendo acusaciones? ¿Fueron propios dirigentes parlamentarios y expresidentes del Partido Socialista? ¿Cómo está, Ministra? Buenas tardes. Bien, gracias. Quería consultarle qué le parece la denuncia del Partido Socialista y si usted va a ir a declarar y cuándo sería esto. Y además, en un tema más bien ciudadano también, consultarle sobre estos medicamentos, esta decisión que está tomando el Gobierno de tomar, de vender algunos medicamentos sin recetas en distintos locales. ¿Qué impacto y cómo ayuda esto a la gente? Primero, la denuncia que han presentado tres senadores de la oposición no tiene ningún fundamento legal, pero a mí lo que me corresponde como Ministra, pero por sobre todo como ciudadana, es colaborar con esta investigación y por eso, a través de mi abogado, me he puesto inmediatamente a disposición del Ministerio Público para declarar voluntariamente, cuando así el Ministerio Público lo determine, aportando los antecedentes de público conocimiento, que son declaraciones y acusaciones que han hecho dirigentes parlamentarios y expresidentes del Partido Socialista. Eso es lo que le corresponde a cualquier ciudadano, eso es lo que voy a hacer y esa colaboración es la que siempre nuestro Gobierno ha estado dispuesto a posibilitar cuando hemos sido requeridos para colaborar con cualquier tipo de investigación. Con respecto, no.